¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si prestan atención, yo me había abierto para ver al frente para sobrepasar el camión. Ni siquiera me metí en el carril contrario. Y si ven tan bien, casi se la pone de frente contra la suran que venía. Por apurada. Bueno, no importa. Sigamos rumbo. Como les contaba, el objetivo de la salida es ir a buscar un geocaché. Si no vieron el video que hice de qué es un geocaché, se los dejo en la descripción o por algún lugar para que vayan a verlo. Pero les resumo. Egeocaching es una aplicación en la cual podemos encontrar una especie de tesoros entre comillas escondidos por otros usuarios. La idea es encontrarlo y dejar un registro de nuestro paso por allí y después devolverlo a donde lo encontramos. Los tesoros, o los cachés, están por todo el mundo. Algunos tienen más de 10 años, lo cual hace que sea más entretenida la idea de encontrarlo, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos con la documentación? Todo perfecto. ¿Quieres juntos? Sí. ¿Quieres juntos? Sí, sí, sí. No sean problemas, vaya. ¿Eh? Vaya, vaya. Muchas gracias. Vaya, con cuidado. Gracias. ¿Estás volviendo? Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Capaz que alguno se pregunta, ¿qué pasó? Bueno, pasa que la cámara no grabó. Pero por suerte la gente que iba en el auto sí, por lo cual el recorrido está, pero no como quisiera. ¿Cuenta? Eh bueno, yo espero que sí. Encima ni siquiera que aparezco filmado yo, pero bueno, no importa. La verdad, el camino para llegar me pareció lindo, así que rescaté estas tomas para que, bueno, para que me acompañen un poco. Ahora sí, vamos al conocido Cerro de la Gloria, donde se encuentra el monumento al ejército de los Andes. Este caché parece que está desde el año 2011, lo cual verificaremos al momento de nuestra llegada. Muchas gracias. un compañero general dentro un huevo mete el dedo es el monumento al ejército de los Andes 1817-1958 de San Martín el ejército un emblema de la libertad un cóndor es grande y es lindo a ver a ver este este creo que esta de 2011 y ha pasado bastante gente marzo 19, 2011 17, 18 19, 20 este el ultimo es Joref 25 del 8 del 2022 hace unos dias no estamos en el mes 8 si, estamos en 29 no traje virón que lastima lastima que no tengo virón porque no porque no trajiste claro no ni me acordé ni pensé en la vida avisa mi cuarto vamos a dejarlo en el lugar y lo vamos a registrar igualmente por lo que pude ver por lo que pude ver también hay otros 4 relativamente cerca del primero en una reserva natural llamada Divisadero Largo está a unos 4 kilómetros del Cerro de la Gloria nos vamos a dirigir hasta ahí a ver si tenemos la oportunidad de encontrar esos que faltan y sumarnos a la lista el tema es que la hora no acompaña demasiado y no sé si vamos a llegar pero bueno, vamos a hacer la prueba vamos a ver vamos a ver vamos a ver me parece que me van a sacar cagando ahora me parece que me van a sacar cagando ahora está cerrado el paseo ya traicionero puta que lastima puta que lastima bueno, vinimos hasta acá espero que se logre apreciar dejé la moto afuera porque estaba todo cerrado es una lástima está oscureciendo tuve el sol de frente fue un garrón porque me costó más llegar todavía porque no se veía nada del camino el camino de Ripio está horrible y nada quería aprovechar de de... bueno de ver el geocaché que se encontraba acá pero lamentablemente esta vez vamos a retirarnos sin... sin suerte porque sé que está rumbo para algún lado para allá pero no puedo pasar el... el... como se llama la reserva natural está... está cerrada eh... si hubiera salido de guardaparque le preguntaba pero... ni siquiera salió de guardaparque y los perros guardianes parece que tampoco... les gustó demasiado mi presencia qué lástima la verdad bueno como habrán escuchado en la filmación el resultado fue ese la tranquera cerrada y nadie que me haya aunque sea preguntado como para consultarles si me dejaba pasar pero bueno a no amargarme ya habrá otras oportunidades cabe destacar que el camino hasta ahí estaba terriblemente descuidado así que bueno costó un poco a otra cosa mientras salimos por los portones del parque San Martín me voy despidiendo no sin antes recordarles que se suscriban que compartan y que comenten si el video les gustó o no y si tienen alguna recomendación también me vendría el pelo y además que pueden seguirme tanto en TikTok y en Instagram que se los dejo por acá vayan a hacerlo por favor no se pierden nada y yo gano un montón sin nada más que decir los espero en unos días a ver qué otro paseo nos damos por ahí adiós